que voy a estar cortando pastelito en lo que nos estamos conectando chicos como están que tal espero estén súper bien porque pues ya otra vez siempre que los veo digo otra vez inicio de semana se nos va bien bien rápido y esta vez vamos a hacer un monito que es bonito pero a ver si comiendo estos colores adivinan un poquito a ver si adivina por ahí vamos a ver vamos a ver quién crea no pues está más que anunciado verdad ay dios mío perdón perdón ya está más que anunciado oigan chicos pues bienvenidos a su clase vamos a tener esta transmisión donde vamos a hacer un betún de chocolate que vamos a hacer en color negro entonces es muy fácil cuando hacemos los colores negros en betunes darles una base primero como de sabor porque cuéntense que lo que son los colores muy intensos siempre tienden a amargar y como queremos que el sabor esté muy muy bueno yo les voy a pasar aquí varios tips entonces primero que nada tengo dos pastelitos de 16 centímetros que corte un poco para hacer la formita porque vamos a hacer una formita de cara de el spiderman ahora si del multiverso o como se dice si va del multiverso porque va a ser la película que se estrena cuando tienes el jueves entonces ya se va a estrenar como verán yo no soy tanto de superhéroes aquí me están pasando toda la información ya sé mi coco no ya aquí porque me estarán corrigiendo y vamos a hacer nada más un pastelito que lo vamos a hacer con formas que si tienen por ahí en la casa pues que si los niños o los fans de toda la vida también de de marvel todo esto pues para del mono este del mono este no es cierto no al spiderman de toda la vida como que no pero igual para que ustedes pues les hagan este diseño que estoy segura que les va a gustar muchísimo vamos a darle nada más la formita como de la cara y algo que me están platicando por acá es que ahora pues son caricaturas verdad entonces está muy padre esa esa parte que pues ahora ahora novedosa yo ni sabía y que ya es la segunda de caricaturas y yo casi la segunda pero la primera es la de la encina si ganó oscar la mejor película ni nada ah si me estás diciendo si es cierto te digo argenis no no ando todavía le ganó a frozen 2 ahí está chicos ya tenemos nada más un cortecito la verdad es que no voy a querer que retiremos tanto del pastel porque si no es como quitarle mucho mucho pan entonces yo siento que con esto y vamos a a rezanar nada más ligeramente le voy a cortar como que las las pancitas ya que tengo estos cortes si y de aquí sale no quiero hacerle mucho 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 corte por aquí ya está conectando la gente dulce maría dice saludos desde monterrey no bolivio dulce maría saludos y allá el clima si está bien bien húmedo verdad sí y aquí por aquí betsaida pregunta que si son dos de seis pulgadas seis por dos dos centímetros estos no son un poquito de 8 sería 8 por dos a ver seis pulgadas por 2.54 seis por 2.54 si son dos pasteles de seis si es que en pulgadas son de 16 centímetros estos y déjenme les digo bien porque luego no les quiero echar mentiras aquí está chicos ya los corte ya todos ¿sale? aquí déjenme la voy bien las manos ahora sí vamos a lo siguiente que es el vestuario por aquí Carmen y Delicias ah sí, perdón, sí, es 6 pulgadas pero es que como yo soy del sistema mexicano en centímetros, entonces por eso me destantean muchachos, pero sí ajá, ahí está, dime ahora sí Carmen y Delicias nos mandan saludos desde Baja California un saludote desde Baja California muy bien, a los cachanillas, creo que sí se les dice o sea chicos, pues ahora sí sin más, ya vamos a empezar, vamos a lo mero bueno, lo que truje chen chavras y lo que es miren, tenemos ya lo que vamos a hacer un betún, ya saben que tenemos betunes de mantequilla betunes resistentes al calor, betunes de queso crema, de un chorro de variedades que pueden ir a nuestro canal de decorando pasteles en YouTube, donde van a encontrar mucha variedad de videos, que por cierto acá vamos a subir uno, que fue el viernes que fue de Donita, que estaban bien deliciosas, bien ricas oigan, la receta está bien buena háganla, y les puse ahí que era de un peso porque realmente la Donita azucarada pues salía un peso, o sea, nosotros sí nos sorprendió mucho el costo, pero si están batallocitas, están trabajosas, entonces tomen en cuenta eso, ¿sale? y pues bueno, vayan a ver ahí todas esas recetas porque todo lo que ven aquí, pues son recetas que vemos como rápido a cada un día pero ustedes, si quieren ver ya paso a paso, recuerden que todo esto también se sube en el canal de YouTube, decorando pasteles si no están viendo el TikTok, para que lo vayan a ver ¿qué vamos a necesitar aquí chicos? primero que nada vamos a cremar lo que son nuestras mantequillas, vamos a tener mantequilla que son 150 gramos 150 gramos que es de queso crema, vamos a tener aquí lo que es, perdón 225 gramos de chocolate que puede ser semiamargo, lácteo, depende de que tan intenso te guste el sabor al chocolate después tenemos aquí lo que es ¿este qué es? esencia de vainilla, ¿verdad? vamos a poner como una, pueden poner, depende de varias, si ustedes no quieren tan intenso el sabor a vainilla, le pueden quitar, le pueden retirar con una cucharadita, pues todo esto también está bien chéquense porque aquí, les vuelvo a recordar tengo lo que es mantequilla y tengo lo que es margarina o sea, tenemos lo que es mitad y mitad ¿sale? 150 y 150 y ya que tenemos eso, tenemos lo que es azúcar glas que en este caso pusimos 500 gramos de azúcar glas ¿sale? 500 gramos, que es lo que ya tenemos y colorante negro va a ser de la marca de su preferencia acuérdense que es colorante negro en licuaje ¿sí? ahora, yo vivo en una zona cálida o sea, aquí está calientito el clima y les voy a decir acá un tip vamos a cremar ahorita nuestro lo que va a ser como nuestros nuestras grasas pero antes de yo voy a tomar un poquito de mi mantequilla acuérdense que son este es así al tanteo si van a agarrar tantita y poquita, poquita y poquita poquita margarina y poquita de este un tantito o nada más de uno no pasa nada y van a poner aquí lo que es el chocolate ¿cuánto quedamos que era chicos? a ver si alguien puede responder 225 gramos ¿sale? ahí está ahí Argenis que nos digan por aquí nos comentan saludos desde Italia Milano siempre atenta a las transmisiones no me pierdo nada aprendiendo tanto gracias por las profesionales que son todo el equipo mil gracias un saludote pero me voy a saludarte porque aquí andaré estoy ahí está un saludote hasta Italia Milano que padre por allá me imagino que va a estar bien bonito no tengo el gusto de conocer Italia entonces algún día algún día entonces chicos pues un saludote que estén súper bien gracias por estar aquí cada live que tenemos los lunes lo padre en los lunes acuérdense que la dinámica es que ustedes nos pueden hacer dudas pues que tengan en general si tenemos dudas de la receta pues vamos preguntando si tengo dudas de otra cosa que pues este de mi vida pastelera de otra cosa háganlas en este momento aquí es donde podemos ¿qué estamos haciendo? estamos derritiendo lo que es nuestro chocolate con un poco de la mantequilla aquí no se han así de que tan estrictos con cantidades nada más es como al tantiómetro nada más tome un poco de margarina y mantequilla y lo estoy derritiendo lo saco del micro acuérdense que el micro calienta de adentro hacia afuera entonces cada vez que lo saque el micro hay que mezclar ¿sí? ya está esto y otra vez me lo voy a llevar al microondas otros 30 segunditos y aquí el cinturón te pregunta si la mantequilla tiene sal este no tiene pero si puedes hacerlo si es una combinación como esta que es margarina y mantequilla escoge uno de los productos que tenga sal o sea no le pongas a todo con sal es decir puedo utilizar aquí mantequilla con sal y margarina sin sal o viceversa margarina sin sal y mantequilla con digo perdón margarina con sal y mantequilla sin sal o sea porque tampoco vamos a salar el betún o la otra es que todo sin sal y le ponen una pizquita nada más porque siempre ayuda a resaltar los sabores vamos a hacer un betún de chocolate deliciosísimo de mantequilla vean 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 aquí vamos a mezclar chéquense ya nada más que se integren lo que es la mantequilla con mi chocolate fueron dos de treinta segundos son doscientos veinticinco gramos de chocolate ahora nosotros aquí estamos usando un chocolate chicos como vivimos una zona más caliente o sea yo les digo que aquí ahorita ha estado húmedo pero realmente con nosotros es muy muy caluroso miren perdón estoy muy acá y no te se adoro está más que está un chocolate súper caliente ay sí entonces nosotros usamos chocolate pues sucedáneo para que nos dé más resistencia sí pero ustedes pueden trabajar chocolate original si tú vives una zona más fresca donde el clima pues son veintidós grados veinte así todo eso pueden utilizar chocolate real un chocolate que pues va a ser más elevado de precio pero que va a quedar también con muy buen sabor en nuestro caso si tú vives una zona caliente como yo utiliza un chocolate que sea pues sí sucedáneo para que te dé más resistencia y te quede miren así de fluidito ¿sí? por aquí pregunta Nora Hernández ¿de qué harina es? harina este son de las harinas preparadas que tenemos de venta en proveedora gastronómica entonces la verdad es que para los videos hacemos de que en flash ya puede ser el cremoso o el de holandés este es holandés y este es cremoso de la línea de down ¿sale? vamos a poner nuestra margarina por aquí nos preguntan que si se puede mantequilla y manteca vegetal sí puedes hacerlo también nada más que la margarina es como manteca pero trae ya sabor a mantequilla entonces mi recomendación es mejor reconseguir margarina a lugares donde vendan cosas de repostería o pastelería para que sí tenga saborcito a mantequilla y que sea resistente porque recuerden que si me compran la margarina que es del súper donde compran la despensa esa margarina viene tipo chantilly o sea viene como muy suavecita para untar en el panecito y ese tipo de margarina pues no nos va a funcionar o sea esa realmente en lugar de ayudarnos nos echa a perder nuestro nuestro betitún ¿sale? entonces mi recomendación pero igual lo pueden hacer ¿verdad? de que se puede se puede nada más que si cambia el sabor y textura de que sepa bien es otra cosa sí ahí está vamos a poner aquí pero si si vives en un lugar bien caliente pues yo te voy a aconsejar que si lo hagas porque si te entiendo vamos ahora sí a cremar ay ya no necesitamos una puerta abierta ya y ahora es como que no sé si es ay no ¿qué es eso? ¿o qué es? ah no no sé ¿qué es? es un avispado no 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 soy así pero por favor avispad estamos en un live te pedí ya se fue ya ven siempre pídenle de favor a la me abrimos las dos ventanitas es que como hay humedad de talla en busca y todo y yo siempre a lo que esté pídenle de favor que se resiste y yo está un poco grande el insecto está grande si alguien sabe insectos ahí nos dirá nada ahí está ok vamos a raspar acuérdense que aquí tengo mantequilla y margarina y esta parte de las grasas es la parte que se tiene que súper súper acremar ¿sale? entonces aquí vamos a a cremar todo esto muy muy bien y derretí primero el chocolate para que se fuera templando también no agregarlo caliente y por acá nos comentan que llegó al pan ya se anda pero yo no sé que era una mejor roquera ¿sale? igual a la vacación ¿sale? avispad no ¿la viste qué? no 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 estaba grande gracias vamos como enfriándolo así ahí está ahí está muy bien vamos a ponerlo de tal manera que esto no se sienta caliente ¿sale? si no lo paso de bowl por aquí hay muchas personas patina y esto ¿sale? ¿qué significa quince sucedáneo chicos sucedáneo significa que es una grasa con sabor a chocolate ¿sí? todo eso que ustedes ven en los chocolates que nos venden que si en las tienditas o por ejemplo el tipo de chocolate que es para retirar las paletitas de San Valentín o un chocolate que no necesita pasar de una temperatura a otra o sea un método de cristalización quiere decir que es un chocolate sucedáneo o sea que es una grasa con sabor a chocolate que le agregan leche en polvo que le agregan lecitina de soya otros ingredientes para que parezca a lo que es el chocolate original que trae lo que es la manteca de cacao un chocolate original chicos que trae manteca de cacao ¿cómo lo van a reconocer? bien fácil ¿ah? por el precio porque un chocolate original si se encuentra como el kilo pues ya ronda arriba o sea y eso les digo depende de calidad del chocolate original y hay unos muy caros y otros menos caros ¿verdad? pero si ya arriba los 350 el kilo 400 hasta 800 hasta 1200 ¿no? o sea hay marcas de chocolate muy elevadas entonces pues todo eso varía y pues un chocolate sucedáneo al kilo si te puede salir en 80 pesos en 110 120 o sea como que ahí es donde te das cuenta tú en Estados Unidos viene siendo el candy melt fíjense ¿cómo le llaman los americanos? candy melt o sea la traducción es dulce para derretir ¿sí? porque candy es dulce y melt es derretir y eso significa que ellos en Estados Unidos no dan denominación del nombre chocolate en México ya lo están cambiando de hecho si se fijan por ejemplo si se compran ustedes no sé un carlos quinto dice dulce sabor a chocolate antes no antes era chocolate de leche creo que le ponían y ya eso ya se quitó y ahora vienen con si se ponen a observar ya los chocolates ya cambió mucho y este porque si el chocolate original que trae la base de la manteca de cacao pues si es muy elevado entonces ya se van a ponerse a observar van a ponerse a observar si el paquete no se acabó el chocolate no el chocolate no el chocolate en las coco hace lo mismo ahí está vamos a cremar acuérdense que un secreto para tener un buttercream en betunes de mantequilla o margarina o manteca es que tengan bien acremadas sus grasas entonces bien acremadas sus grasas van a lograr a que se vea bien bonito si ustedes este punto lo omiten no va a pasar que esté bien finito entonces todo el tiempo de batido que le quieran dar es en la parte de las grasas cuando yo agrego polvos ya realmente tiene que ser muy rápido ahora si chicos voy a agregar mi chocolate miren de hecho te voy a arriesgar porque el chocolate todavía no está tan frito pero nosotros ya ven que estamos en transmisión en vivo y está bien sirve que cualquier error que pasa y vemos como como lo resolver ahí está entonces vamos a poner yo le agrego el chocolate con mantequilla hice esta mezcla chicos acuérdense que tomé un poco de la que ya teníamos porque de esta manera si ustedes vienen en un lugar fresco o algo no se les va a hacer como troceadito porque si no luego se puede trocear entonces vamos a evitar eso por aquí pregunta Eduardo que si se puede usar el chocolate que se usa para cubrir las chocobalamas o paletas es chocolate sucedáneo entonces si José Eduardo verdad si si se viene siendo el sucedáneo el Eduardo solo ah Eduardo ya dijo Eugenio a veces está aquí está conectado ahí está vamos a poner todos nuestros chocolates entonces aquí ya está entonces este betone está muy rico está muy delicioso es más económico que usar con cocoa chicos ojo ahí porque van a decir por qué no agregó cocoa y ya si se puede agregar cocoa cuando lo hacen y acuerdan que sustituyen polvos verdad quito azúcar glans y pongo cocoa y queda delicioso pero el precio de la cocoa hoy por hoy ay miren ya hice aquí un desorden está muy elevado entonces este hay que checar eso porque por si se ha cambiado bueno vamos a si este va a quedar más cremosito no la cocoa pues es en polvo y entonces si pasa que es más carito muy carito lo vamos a tener aquí ahora si voy a parar y voy a raspar ahí está y vamos a ver en esta parte no se asusten no se asusten ustedes confíen en el proceso ahí está inclusive si lo sienten muy suave lo pueden llevar a refrigerar y luego ya lo acremón junto con su azúcar glas si o terminan de hacer el betón y luego ponen todo en el refri y ya para que quede más firme ahí está vamos a mezclar que se vaya integrando 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 si y díganme por ahí sus dudas entonces voy a repetir los pasos que llevamos por aquí nos preguntan que si pueden batir con globo y aquí no tienen una batidora normal si con globo las aspas normal esto está perfecto todo van a llegar al mismo punto verdad que si ustedes se dedican a hacer pasteles chicos no se ve más que ya por ahí pesadita ah vamos a bajarle si ustedes se dedican a hacer pasteles mi recomendación es que si comprense una batidora de pedestal y no me refiero a esta marca hay miles de marcas pero me refiero a una batidora que esté paradita para que para que la dejen batiendo en lo que ustedes se pueden hacer pues otras cosas entonces vamos a a raspar ahora si sabes que te pueden cargar una manga cuando ya para el relleno el relleno pueden poner mermelada o lo que sea o el mismo beso entonces vamos a poner aquí y acá está siempre es importante raspar para que todos nuestros ingredientes y raspar hasta el fondo o sea que ustedes digan ay ya 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 hasta hasta allá ¿me vas a rellenar de mismo o de meronada? ah pues si quieres y para más rápido ya dejo el reto para rojo entonces vamos a poner aquí vamos a poner como rojo y negro que ahora me dijeron que el espalda hermano ya es nada más negro ¿verdad negro? y vi que la novia o así es blanca con rocita ¿es qué? blanca con rocita de hecho dije mira también está para ok para hoy se impusen de pegar un poquito más vamos a ver ya tenemos esto ahora sí ya que tenemos la parte de nuestro chocolate vámonos a la siguiente parte que es agregar nuestros colos acuérdense que les dije que todo lo que es acremado lo más que puedan acremar su grasa es todo lo que es la parte de las grasas aquí tengo tres tengo 125 gramos de mantequilla 125 gramos de margarina y 225 gramos de chocolate entonces lo voy a acuérdense que tomé un poco de chocolate junto con un tantito de mantequilla y margarina lo mezclé lo llevé al micro hasta derretir y después acremé mis grasas y agregué el chocolate ya derretido ya una vez que está aquí ya tengo mi batido está suavecito les digo que está bien no se asusten acuérdense que todos los vectunes que son a base de mantequilla y margarina los puedo llevar a refrigerar y quedan también perfectos muy ricos ahora si ya vamos a agregar ya tengo muy acremadito ay se me quedó este pedacito ya tengo muy acremadito mi grasa vean que bonito aquí en este punto ya se ve no se si alcanzan a notar por aquí pregunta la isha hola cual es la dirección este fin de semana fue a torero y no hubieran que entramos a volver a dar ay estamos en Abasolo 806 en Torreco en Torreco en Torreco en Torreco en la Ciudad de México otro lado oigan vean vamos a poner y vamos a poner lo que es nuestra azúcar glas en yo siempre he vivido como unos dos tres tantos lo vamos a poner aquí y aquí aquí es importante ah mira chef si tenemos sal así aquí si tienen salecita la pueden integrar de una vez así en su primer tanto que es donde como que se va a integrar más y con un trapito húmedo ahorita vamos a poner de hecho ya tengo este primero le vamos a poner un poquito la sal que me gusta más usar es esta sal rosa que da la sal que da como más resalta más los sabores se las recomiendo mucho esto vamos a ver por aquí nos pregunta que cuánto es de azúcar glas de azúcar glas son 500 gramos sale para que no no para que se integre mira ahí ya se la hace tengan paciencia y nos vamos así como en tantos no voy a batir tanto ya tengo esta parte ahora sí ya integro la otra parte ya tengo la siguiente tanto ya verás vamos a tapar porque si no voy a tapar tanto hay mucho polvito el azúcar glasal lo que es la azúcar de azúcar de coco hace mucho miren como va que bonito si lo voy a quitar para acá lo voy a quitar y nuestro último tanto chequense porque son tiempos muy cortos de batido no vayan a emocionarse ya no porque no le quiero meter ya tanto aire a mi buttercream si no queda con mucha burbuja entonces que quedamos en la regla de los buttercream chicos primero es acremar lo más que puedas tu mantequilla tu grasa manteca margarina o mantequilla lo que estés usando pero la regla fundamental es darle el máximo tiempo acremado hasta que te quede suavecito y terso en ese punto ya que tengas ese punto ahora sí agregas tus secos que puede ser azúcar heladas cocoa o cualquier otro polvo que agregues y ya es muy poco tiempo en batidos entonces aquí ya tengo mi tercer tanto lo agrego en tantos porque si no todo sale volando y vamos a tapar nuevamente y aparece el truco de macio y va a aparecer nuestro pastel ya viste por aquí nos están preguntando es que de donde somos de Torrecoahuila chicos vean en poquito tiempo ya está y agregamos nuestro ingrediente final que ya se me andaba olvidando y nadie me estaba recordando que es nuestra vainilla ¿sale? yo estaba esperando ya te acordabas tú aquí vamos a ver nuestra vainilla que va a ser una cucharadita depende de que tanto les guste a ustedes de intensidad vamos a raspar nuevamente acuérdense que lo de raspar es muy importante para que se integre ok vamos a ver raspamos hasta aquí abajo miren aquí anda la chef una chef ahí apareciendo hay cosas hay partes en las que se ve que se mueve un brazo muy mati para nosotros fantasmas en la cocina decorando pasteles ahí está oigan platíquenme si ya vieron el video de las donitas por cierto díganme a ver qué tal les pareció gracias por regalarnos los tres ahí está vamos a batir ahora si me voy a ir ya tengo a ver agregué mantequillas ya agregué un tanto 10 segundos paro otro tanto de azúcar glas 10 segundos paro y el último tanto que también fueron acuérdense que lo hago como por 10 8 10 segundos fue muy poquito tiempo y la velocidad no que lo agrego es velocidad media baja porque porque si no sale el azúcar las voladas ya tengo mi azúcar glas integrada agregué mi esencia y vamos al último tiempo de batido que ya me puedo ir a velocidad media media alta si quiero por 10 segundos también aquí dice Ignacio dice yo me dedico a vender a ver ah Ignacio que padre buen negocio buen negocio ya vimos Ignacio miren aquí ya está 10 segundos y ya quedó nuestro betún vean que bonito ya quedó si se alcanza a ver ahí si quedó muy bonito bien terzo y huele delicioso huele súper rico ya bien ya ni me he dicho nada Natalia lo dijo entonces miren ahí está y ahora ya llegó el punto ahora yo quería primero que vieran cómo se hace su betún de chocolate y cómo queda pero bueno la realidad es que lo queremos en color negro yo desde el principio si hubiera hecho color negro desde que estoy con mis grasas ahí puedo agregar el colorante pero bueno es la receta importante ya tienen su betún de chocolate ahora vamos a hacerlo en color negro pues aquí mismo en la batidora porque pues todo va a ser de color negro lo voy a quitar un poquito para que dice patinesa acabo de llegar qué están haciendo pati te pediste un betún de chocolate delicioso y aparte es más económico que el de cocoa acuérdense esto es mucho más económico vamos a quitar un poquito que luego se me hace un buen por aquí comentaste si me encantó el video de las levitas mire gracias ay qué bueno hacer ahora sí vamos a poner maría también comenta sí pero no las he hecho no sé no las he hecho no las he hecho a veces vemos videos y luego ya los dejamos en próximamente porque es la prueba la prueba ahora tenemos que hacer por aquí Jorge nos pone buenas tardes podrían dar la receta de betún acabo de entrar y pues nos están viendo muchos la receta sí oigan acuérdense que todas estas recetas se quedan guardadas en nuestro canal de youtube decorando pasteles entonces pueden ir ahí para los que cambian vean qué cremosito quedó nuestro betún les repito rápidamente la receta 225 gramos de estoy mal ay van sí es cierto perdón perdón 150 gramos de mantequilla 150 gramos de margarina 225 gramos de chocolate es que ando con el receta con chocolate 500 gramos de azúcar glas una pizca de sal y pues esencia dos cucharaditas o depende de ustedes que tanto les guste el sabor a vainilla ¿verdad? entonces ahora sí colorante negro porque vamos a hacer a nuestro spiderman de multiverso tiene que ser el licuaje aquí no se apuren porque el color negro sí porque el color negro no va a a tener sabor ni nada porque ya tenemos grasas oigan ya ya le agregué mucho porque no fui grabando tiktok pero ustedes agreguen poco porque ya trae demasiado color café entonces va a agarrar más rápido ahora sí ya voy a agregar mi colorante y ya ya la mancha ya quedó ya se hizo ahora es intenso ahora ojo con los colorantes porque este entre más reposo le den más intenso se hace entonces yo pienso que en este me parece perfecto porque va a agarrar más intensidad ahorita van a ver por aquí pregunta Nora que si está disponible la tienda en línea la tienda en línea Nora yo creo que ya me están por avisar a ver cuándo porque ahí me tienen asco así que andan con los productos pero teniéndolo luego les informamos así por el live ¿sale? también pregunta Lourdes ¿ese tipo de betún pinta la boca de negro? ahorita hacemos la prueba Lourdes cuando son con betún de crema base de chantilly si tiende a pasar un poquito más con betún de este estilo no tanto y pregunta a Marta que se amarga ¿que si que? amarga no 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 este no amarga ahorita lo probamos ya con vamos a raspar vamos a raspar la parte de abajo acuérdense porque si no no se conviene a bien por aquí Eli comenta el colorante tiene que ser en gel ¿cuál me recomienda? saludos desde Costa Rica si el licuaje cualquier colorante pero que sea súper negro colorante súper negro que se llame así vamos a ver raspamos aquí si es importante porque luego las aspas no llegan hasta el fondo y hay que rasparle pregunta a Pati que si este betún es resistente al calor este si si lo enfrías ya si porque acuérdate que traigo chocolate sucedáneo en mi caso utilicé chocolate sucedáneo margarina y mantequilla si ves en un lugar más fresco acuérdense que les dije que pueden usar chocolate original ese si resiste menos la temperatura pero un chocolate sucedáneo te ayuda a que resista más digo tampoco nada directo al sol ¿verdad? tampoco nos vamos a a exceder por aquí Ignacio pregunta digo no comenta hace unos días quise hacer uno y me quedó como cristalino ¿por qué? no sé Ignacio con nuestra receta no creo porque esta es nueva no pero pues no sé yo creo que tiene que haberlo el chocolate a lo del chocolate como les dije chocolate con un poco mantequilla y margarina para que se irrita y evitar que se te hagan trocitos de chocolate ¿sí? a lo mejor hiciste por separado y cuando arreglaste tu chocolate se hizo como pedacitos no sé pero coméntame ahí igual a lo mejor el azúcar también lo que nos pasó otra vez de nuestro azúcar glass este estuvo húmedo el clima lo dejamos afuera y ¿qué pasó? con nuestro azúcar glass ya estaba así como hecha piedrita entonces no te das cuenta y la agregas y pues eso se puede hacer como cristalitos también hay que tener varias este si usa si el chocolate está muy caliente y la mantequilla muy fría también a ver que no eso me pasó con solo no lo vivo ¡ay! me está niando aquí no, no pero está bien porque explicó como por qué pasa y también hay que tener cuidado con las temperaturas ¿eh? sí porque y luego me supongo que era en temporada frío ¿no? yo creo sí es que también cuando hay que checar porque por ejemplo aquí tenemos un prima muy seco y cuando hace frío pues sí entonces vamos a ver ya tenemos ahora sí nuestro betún díganme si tienen alguna duda hasta aquí por aquí Nelly pregunta ¿esta receta alcanza para un pastel de qué tamaño? sí para un pastel de hecho este podría ser toda la receta completa para dos pasteles que dan torrecitas de 16 centímetros está perfecta la receta aguanta muy bien o sea para tu pastel alto de 15 por 15 o 16 por 16 por aquí ya es pregunta que si este betún sirve para pastel de cupcakes sí también también está muy bien y por aquí nos dicen que el betún se ve verde pero es por la luz es por la luz sí a poco a ver si les agua sí la luz está amarilla sí allá ¿se sigue viendo verde? sí a ver se va a seguir va a seguir si es por la luz pero sí y nosotros nosotros diciendo que es negro pero no es que les da calor muy negro pero como refleja mucho a ver Sofía llévatelo allá en el natural vean para acá lo vean sí porque tampoco es un seguro de mientras voy a reinar con mermelada si yo aquí lo veo más negro sí como es nuestra luz amarilla entonces a lo mejor si apagamos esta luz no a ver Sofía no esta no pero prenden las demás ajá aquí ya ya yo creo que sí lo voy a usar sin la amarilla de Sofía a ver si tal como no cambia mucho ¿verdad? sí sí ah olvídalo sí sí cambia bueno pero ya vieron que está negro nomás que no tenemos luz amarilla y acá ok chicos ahora sí ahora sí voy a poner el rellenito vamos a poner nuestro relleno de de fresa este vamos a hacer un pastel sencillito estos pasteles pues la verdad es que están muy humeditos entonces no es necesario agregarle humedad adicional porque es un pastel que está en piso ligero ¿verdad? no es muy alto acuérdense que pueden hacer sus propias mermeladas entre más calidad vendan chicos pues más costo van a poder dar ustedes en su pastel obviamente es más caro pero pues vale la pena no depende que le quieras ofrecer al cliente por aquí Vicky Torres pregunta ¿con una receta se completa un pastel alto normal de 22 centímetros? ah de 22 alto no vas a necesitar como dos recetas para decoración y todo si es sencillo de unos 8 centímetros si puedes alcanzar por aquí Daisy nos pregunta que a qué hora hacemos los en vivos siempre los lunes a las 11 de la mañana bienvenida Vicky la hora de la suerte todos a la suerte ay sí digo que no me había fijado fíjate ya para que pigan sus deseos cuando se anuncia hay que avisar y decir pigan sus deseos no pero son videos chicos para que puedan poner en práctica y pues sigan con su emprendimiento ¿sale? voy a poner un poquito aquí para que pegue ahí está muy bien aquí agarra ajá este no lo acomodé hace rato pero sí lo quiero acomodar muy bien ya que estamos aquí ahora sí nos vamos a ir con nuestro voy a este trapito que siempre lo tengo para detallitos ya en este pastel acuérdense que este tipo de trapos son de algodón entonces lo pueden usar en el día y luego lo desechan y están muy muy prácticos ¿sí? ok ahora sí vamos a lo siguiente que vamos a poner nuestro betuncito ya lo tenemos en manga que para los que nos siguen ya saben que este tipo de manga que trabajo es la duya 7, 8, 9 vamos a poner con los dientitos hacia acá pueden poner primero este una tapa migas que es como ligeramente poner betún entonces acá vamos a poner aplicamos los dientitos hacia el pastel y vamos a poner y vamos a poner este y este sale aquí lo voy a poner un poquito porque era la conexión y acá díganme quién va a ir a ver la película chicos a ver que van a llevar a sus hijos o si su hijo va a ir a verla yo voy a ver a mi hermano ah sí a ver es un súper buen hermano ahí está ahí está y con un cartoncito vamos a pasar a alisar acuense que son cartoncitos como los de la leche o los de la crema entonces los suavizan un poquito y con este van a empezar a suavizar entonces van a empezar a poner aquí 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 y ya está lo huele súper rico bueno ya les voy a probar ahora chicos no me lo voy a poner yo ya sé verdad yo bueno y yo mmm que rico y ya nada más gracias por participar ahí está vamos haciendo este es como un previo sale para igual siempre que me preguntan si se puede hacer lo mismo que en la crema que en el Beto una respuesta es sí la crema que en el buttercream ahí está vamos a hacer un poquito más ancha la cabecita en la parte de atrás de hecho no sé por qué le quité esa parte de la cabeza pero aquí nos están preguntando que si es chantilly o buttercream puro buttercream puro buttercream acuérdense que este es mitad margarina mitad mantequilla y chocolate ajá vamos a poner aquí y así ahora acá sabes que lo que sí es que voy a extendiendo el fondant rojo por aquí Catalina dice buen día y si solo hago y si solo lo hago con mantequilla quedará bien y se puede utilizar para relleno si Catalina es la de Catalina cuídense mera ay Catalina un saludo a Eslovaquia ay que padre creo que nunca nos he disfrutado ay no sé Catalina te mando un saludo es que aquí si no sabes Catalina hay un ay ya bromeando con ella es que aquí hay un meme que es de que ay que dices ay no sé muestras en redes a tu hombre perfecto y que es lo mejor del mundo y luego le ponen ahí como Catalina cuídenseme en Catalina y no sé qué si lo meto está eso y el que dice que no sé de qué me está hablando si es por una serie colombiana si pues bueno ahí ya bueno Natalia si me entendí tú sí verás Sofita no yo pensé que por ¿cómo se llamaba Catalina Cri? fue una de lobos ah ya 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 bueno también pero el este se a ver si alguien más sabía ¿verdad? capaz de ver mi chiste está mal bueno Natalia sí ya me tranquilice por aquí Betsy pregunta que si se puede usar chocolate blanco para poner otros colorantes ay Betsy buenísima idea claro que sí muy buenas preguntas y aparte esto les ayuda mucho a los demás ¿no? porque a veces no todos como que nos imaginamos y ya con eso apoyamos a la comunidad pastelera que está acá entonces ahí está y total que no le respondí a Catalina era que ya se me fue ay yo ya me me da como rodilla pero Catalina perdón Dios ah que se puede usar para relleno ¿no? que se puede usar para relleno y que se lo puede hacer solo con mantequilla ah sí y luego más donde vive es que me supongo que es fresquísimo y a gusto el clima entonces sí claro claro que lo puedes hacer así discúlpame Catalina ya me fui a otro punto pero si lo puedes usar perfecto para que Isabela Isabel perdón dice buenos días ¿se puede pintar de otro color ese betún? sí pero con el tip que nos sacaban de la cara la compañera que me decía que sí usando en lugar de negro color ¿quién era Natalia? que en lugar de negro era color blanco entonces se me hace ideal no es que en tiktok está difícil ¿verdad? porque se va el mensaje pero blanco está perfecto en lugar de chocolate oscuro Betsy matiz pues nos adelantamos a la época el amigo mío tiene una cafetería y se acaba de comprar tres calaveras para Halloween ya preparado ya preparado ya falta todavía falta muchachos yo siempre digo que pasando el 10 de mayo ya se nos fue el año por aquí Ana Méndez dice buen día tarde pero seguro ay Ana bienvenida un poquito pero ahí vamos no te creas no miren ahí vamos poniendo este y así oigan pues para los que están preguntando ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo un Spiderman en la versión nueva de caricatura que es color negro completamente ¿verdad? para que nos preguntan ¿cuál es la margarina? ¿la pueden encontrar en Walmart? de preferencia cuídense que cuando sean margarinas vayan a ser tiendas especializadas de repostería para que sea una margarina firme que sea margarina para pastelería porque luego compran margarina para panería y se los juro que huele huele a levadura ¿es diferente? sí sí es diferente por aquí preguntas Sagrario que si le puede poner en lugar de chocolate Nutella no 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 si es muy diferente porque la Nutella es muy suave por aquí Ale Moncayo pregunta que si le pueden decir la receta porque le cabe llegar saludos desde Delicias Chihuahua un saludote hasta Delicias sí claro que sí mira son ciento ciento cincuenta mira otra vez ciento cincuenta gramos de margarina ciento cincuenta gramos de mantequilla van a agregar también lo que es ciento veinticinco gramos de chocolate yo utilicé ese me amargo porque pues vamos a un chocolate negro aquí el chiste es que como dar un chocolate negro y que tenga buen sabor ya se ve negro oigan por cierto sí y este después vamos a agregar 500 gramos de azúcar glas una pizca de sal y dos cucharaditas de esencia de vainilla y ya está el procedimiento luego lo van a ver a YouTube chicos váyanse a YouTube a mi canal de decorando pasteles para que lo vean el paso a paso vamos a poner un poco de agua aunque sea buttercream se pueda trabajar el agua sí y luego vamos a utilizar un acetato para alisar lo que ya viene siendo como los últimos puntos por aquí Vicky Torres pregunta ¿qué molde recomiendas para un pastel de 30 porciones normal de unos 8 a 10 centímetros? a mi me gusta mucho para 30 porciones los de cuarto de plancha la verdad siento que los de cuarto de plancha son excelentes para repartir cuando son más gente entonces ese veis por aquí Elizabeth nos pregunta ¿este betón aguanta temperaturas calientes? sí este sí digo acuérdense que siempre digo caliente pero bueno con su respectivo puse a enfriar mi carro antes de transportarlo por acá porque si no pues no no va a resistir igual por aquí R Ramírez dice buen día para un pastel tipo retro con colores neón que debe bien con betón de mantequilla ya ve que se ve asistido salpicado ah sí claro ándale puedes usar este que lleva de base negro se me hace muy buenísima idea por aquí Ara Coronejo te pregunta que si puede usar margarina flex no ay las dos no no esa no Ara esa justo no quería mencionar la marca pero los que escucharon no esa no porque es que esa huele huele intenso como acá me decían de repente mi sobrino me decía huele a patas es que esa huele a levadura entonces la levadura tiene un olor muy particular entonces así como la grenetina verdad entonces sí no 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 con eso sí tengan cuidado por aquí Elizabeth comenta buen día che empezaré a vender cupcakes para tener ingresos extra que me recomienda comprar para empezar para empezar definitivamente si una batidora la vas a necesitar sí o sí si no tenemos mucho poder adquisitivo o algo cómprate aunque sea una manual y si no vete a mi receta de cómo hacer pastel en licuadora que es justo lo que vamos a sacar hace dos fines porque si no tengo yo la batidora ni nada pretexto se los juro que no hay ahí vaya a necesitar de la licuadora este y si no hasta con un globo manual verdad pero bueno si puedes una batidora manual te va a ayudar muchísimo siguiente pues si vas a hacer cupcakes y no tienes mucho para invertir cómprate los moldes que son de aluminio para hornear en tiendas que se dedican a la área de repostería los venden por ejemplo en probadora gastronómica los tienen a la venta y ayudan mucho porque son te salen que como en unos 12 pesos y pues está perfecto para ir horneando en lugar de invertir a lo mejor en una en un molde para cupcakes entonces eso lo puedes hacer y este pues si vas a necesitar harina vas a necesitar azúcar eso de base mantequilla pero y una duya básica que por ejemplo la duya 1M como esta con su manguita este siento que también está perfecto oye fíjate Sofía que hasta ahorita se me ocurrió que pudo haber puesto con la duya 789 la capita en ropa pero bueno y también quedan los videos de youtube de para empezar ahhh Ergenis mira mira muy bien también puede ser fíjate con pomer a no pero ya no ya después de que no veas a ustedes si disculpa este si es Ergenis ya ven ya ven haciendo publicidad muy bien Ergenis puntos extra Ergenis para que ayuden para que no solo sean hotcakes para que sean otras cosas si oigan aparte y fíjate les damos un chorro de ideas de que si no tienen también ingreso tenemos justo uno de cómo iniciar un negocio con los hotcakes este que otro tenemos por allá nos quieren un chorro se tienen que ir a ver ahí la biblioteca todos los que hay vamos a subir uno más de crepas fresas con crema los nuevos son los chiles ayer Ergenis no vean los demás si pero si la verdad es que le sacamos una nueva saga con costeos y todo si por aquí Laura Torres pregunta hoy apenas estoy empezando a vender pasteles pero me piden para 30 personas que número de molde y que altura estaría bien ah igual el de cuarto de plancha el de cuarto de plancha de verdad les va a sacar de mucho apuro bueno al menos es el que yo recomiendo y si no pues unos redondos de 28 o 30 centímetros puede ser en rosca oye Sofía quiere decir que ahí si nos sacas más o menos el costeo de este como y Sofía igual a contar cualquier la costeadora o sí va a sacar el balón va a sacar sí verdad por aquí ya comenta ya me confundí cuál es la cantidad correcta de los ingredientes 125 150 ya ya super discúlpame discúlpame porque yo me confundí son 150 gramos de mantequilla 150 gramos de margarina 225 gramos de chocolate sucedáneo semi amargo es el que yo estoy trabajando y lo que es medio kilo de azúcar glas junto con una pizca de sal junto con lo que son dos cucharaditas de esencia de vainilla sí entonces ahí está ya tenemos discúlpame porque yo sí hice un show pero aquí pregunta Ale Moncayo ¿cuál margarina recomiendas? miren nosotros trabajamos una margarina chilchota pero por ejemplo creo que hay una versión de la de la abuelita o la nona si mal no recuerdo que son margarinas que esas consiguen más en todo México y esas también te pueden servir porque no recuerdo cuál pero creo que la abuelita es mantequilla y la nona es margarina pero chéquense ahí lo que dice porque a veces las venden como mantequillas y atrás ya te explica qué producto es ya tenemos este chicos generalmente esto me lo llevo a secar ¿verdad? en el refrigerador pero ahorita pues ya no tenemos tiempo y lo que sí es que quería marcarlo no tenemos como una banderilla o algo ahí te la había puesto en un ladito ¿banderilla? sí en un ladito ah acá está acá está Sufi vamos a tener la formita pero eso es en color negro ¿verdad? mira aquí sí para ir a hacerla para atrás y para adelante ok ahí deseenos suerte porque lo vamos a hacer siempre tengan una imagen oigan siempre tengan una imagen donde se basen ¿sí? sí quieres en el mero centro haz un circulito que es de donde salen las telarañas como una doyita fíjate pero bueno vamos a hacerle desde aquí que van a ser donde van a ir los ojos entre los ojos tiene un circulito que es donde empiezan a salir las lo demás va a ver aquí el genis que le sabe que viene los mil veces de dibujar las páginas ah pues sí es que el genis aparte es dibujar no sino aquí puro artista pues va a ser un circulito chiquito porque ya lo ando arruinando ahí está bien y luego de aquí ya salen las demás dos líneas para acá ¿verdad? para arriba el trabajo ok ahí dicenme suerte chicos para acá dale ahí está y ahí nos vamos ya le agarra vamos limpiando el palillo es muy importante por aquí caro y carranza comenta gracias a tus videos aprendí y estoy haciendo pasteles gracias gracias muchísimas bendiciones caro muchas gracias a ti también por estar presente y qué gusto saber que si les sirvan los videos la verdad es que nos motiva mucho saber que puedan emprender con esto porque eso es el objetivo de verdad desde cuando yo empecé este canal y todo era que la gente pudiera también emprender y realizar cosas desde su casa sin necesidad de tener que venir a algún curso entonces mucha gente yo sé que le da miedo animarse pero todo está en tomar el primer paso y decirlo no importa que la primera vez me salga explotado el pastel o algo que si siguen nuestros videos e instrucciones les aseguro que les va a salir pero tengan fe tengan fe tengan fe en ustedes mismos primero que nada y un consejo que le agarré a Argenis es confía en el proceso de verdad ese ya ya lo va a patentar a Argenis ahora sí ya tenemos estas líneas chéquense sí la de acá era casi en medio pero me fue un poco choca pero ya están estas ahora sí vamos a hacer las conexiones ahora en el antiguo España no eran como más con onditas creo que ahora no tanto pero vamos a hacer las con onditas por aquí pregunta Alicia ¿se puede reemplazar la mantequilla por manteca para que sea más consistente y más firme en una ciudad donde la temperatura llega a los 40 o más grados? nosotros estamos igual que tú Alicia y sí puedes sustituirlo porque te entiendo completamente vamos a marcar onditas por aquí Priscila pregunta ¿los colorantes quedan mejor en crema de mantequilla o en crema chantilly? por favor responde siempre en mantequilla se colorea más rápido pero tengo uno de cómo hacer con crema chantilly colores negros de hecho creo que tener un en spiderman si mal no recuerdo en colores negros y rojos entonces ese vayan a ver allá también en mi canal de youtube decorando pasteles pero en chantilly por aquí pregunta Isabel ¿qué vayanilla es mejor con color o sin color? pues si es color por ejemplo un betún de chocolate puede ser con color si es un betún blanco pues sí tendría que ser sin color ahora sí que tienes que tener las dos ahí andan a poner los ojitos ¿no? pues esta es la parte tardadita del pastel ¿verdad? ya como que según yo vamos a acabar bien temprano pero mira por aquí Juana Cruz comenta yo no tengo con qué pesar solo tazas y no me queda el pastel un consejo por favor baja una tabla de google de que sea todo en medidas como transformar de gramos a tazas para que no batáis este pero de preferencia si puedes haz el esfuerzo y cómprate una báscula porque ahora te hace la diferencia con los ingredientes vamos a hacer la forma acá de la tela pero aquí nos preguntan que si pueden usar margarina primavera no 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 porque la margarina primavera es estilo chantilly entonces al ser ese estilo es una margarina muy flojita ay no la margarina y al rato yo utilicen primavera no 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 es que si es urgente no es que miren yo siempre les voy a dar consejos que si sirvan a lo mejor a lo mejor me servirá para untar un panecito con margarina pues o así pero pues no para hacer betún sería mentir por aquí mirando pregunta el chantilly que vende ya preparado se puede usar como agarramigas yo siempre cuando trabajo el chantilly acuérdense que pongo mi corte de pastel y luego hago lo que viene siendo una trapamigas con la misma chantilly y luego le vuelvo a poner la chantilly acuérdense que esto de preferencia ya más sequito el pastel ayuda a darle más forma pero bueno aquí porque sabe si aquí porque ya ya no tenemos tiempo de refrigerar ahí está bueno por acá nos están preguntando entonces cuál margarina se puede utilizar si margarinas acuérdense que tienen que ir a tiendas dedicadas a la repostería por ahí les puse que bueno nosotros usamos la que se llama temazcal que se sienta firme y este o si ustedes en donde compran su despensa encuentran alguna que se sienta más que no diga evitar que diga tipo chantilly porque si es margarina tipo chantilly quiere decir que fue una margarina que batieron y queda como muy suavecita para cuando ya es un tar entonces evitar eso pero la de la es que no recortes si es abuelita o la nona pero estoy segura que entonces es la nona la nona debe ser la que es una margarina que es que encuentran más en México aquí está por aquí Ignacio pregunta que si la margarina feite si lo ay no chicos es que esta también ya van a decir es que las de feite y todo eso si son como tipo para panadería miren pueden experimentar y si no está tan fuerte el sabor pues sí pero si ustedes ven que el olor está intenso ahora sí como les diría no lo haga no lo haga no lo haga va así ¿verdad? sí entonces aquí déjame con ustedes y ya no entiendo qué es esto ah son los audífonos ah ok y yo se los pone son los lados ok entonces este iría así ¿verdad Argenis? ahí tú nos dices ¿sí? sí capaz ahora con que se vayan al se pueden doblar los ojos ajá ahí pues ya ahí está ¿verdad? sí ok y ya de ahí ahora sí que sí a los audífonos de una vez van antes sí o sea pues iría aquí sí ¿verdad Argenis? sí Argenis porque Argenis ¡ay! 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 ahí van los audífonos estos fondant lo puede ser hecho con plastilina pero como es buttercream se puede utilizar fondant ahí está y luego ahora sí ya vamos con nuestro cubierta que es como la armarrita ah lo he puesto para abajo bueno aquí extendimos fondant déjeme poner una voy a poner una capita aquí armar con ustedes ahí porque si no vamos a ver la vamos a poner una capita aquí de fondant le va a hacer como su chamarrita le vamos a hacer como un poquito de bastilla ¿sale? ¿tienes pegamento para poner Sofía? bueno no mira ya se agarró así por aquí pregunta nada más para que tenga si se fijan esto cambia mucho la caída me pregunta Rocío Reyes si no tengo mantequilla ¿puedo usar pura margarina tebascar? este nada más ¿qué pasa? me voy a hacer cortes terápicos porque lo voy a cortar si no tienes margarina tebascar ¿puedo usar el cuerpo? si no tienes mantequilla podemos usar pura margarina pero pura margarina si si pura margarina está bien si no sabes que con esta mira ya se me ocurrió con el cuchillito y este tal vez se lo utilizo para la parte de abajo es completamente una capuchada ahorita a ver si me hace para a ver deja ver si va porque el nuevo Spiderman como que anda con una sudadera me imagino esto lo van a esconder así estos fondantios si aquí no lo dejen ahí ya ya si aparte a ver que tendencia vemos me lo quiero llevar ahí está como se ve a ver estamos así y iría como de este lado otra más pero nada más lo voy a como arrugar esta la voy a partir y pues ahí tenemos chicos ahí está nuestro Spiderman como lo ven me quitaré un poquito nada más aquí díganos qué tal pero bueno aquí pregunta Ale Moncayo que si queda betún se puede guardar y por cuánto tiempo dura sí es lo padre el betún de mantequilla y yo recomiendo que pues todo lo que guardas en refrigerador mínimo sea como un un mes como máximo porque luego huele o sabe refrigerador y pues sí si hay gente que lo puede guardar hace tres meses si no te pasa nada con este betún porque es una realidad pero pues ya corres el riesgo del sabor se me hace que con este eso ok vamos a pegar un poquito de pegamento guau guau para que se adhiera y como lo ven como lo ven ahí está ahí quedó vamos a ponerle brillo nada pues ahí quedó nuestro pastelito del Spiderman como lo ven si no le falta algo porque luego no sé le falta probarlo ay ay yo así de que que argén el viernes como nos estaba bromeando yo si no ya no le voy a creer nada oigan como ven chicos la verdad es que quedó bien bonito el betún este está muy rico miren se lo voy a ir a a probar a ver bueno ya lo proban a ver a ver a ver este lo voy a tener a notar quien quiere chicas andan y notan prueben ustedes díganme a ver que tal si muy rico por aquí gloria moreno dice que está excelente a ver sofi ven para que te vayan a ver si me hago un chaco de oigan sí porque sofi se ven oye preparó todo lo de la transmisión ahí andaba en prisa y entonces la verdad muy bien 10 de 10 sofi la verdad es que se dio la tarea de investigar un betún delicioso para que fuera negro háganlo entonces muy bien felicidades un aplauso sofi y la vi que como que hizo un proceso diferente como que estaba así no estabas confiando la vi la vi la vi yo yo sé como ahí está pero vamos a ver miren como lo ven la verdad es que me encantó siento que está práctico este obviamente que este hay que enfriarlo antes de llevarlo a la venta o de transportarlo porque cuídense que es betún de mantequilla aquí porque estamos en un live chicos pero ustedes lo tienen que llevar a refrigerar ya refrigerado ahora si lo transportan si ustedes transportan el pastel estando así va a pasar que se va a derretir betún y van a tener mucho problema entonces esto no lo vamos a refrigerar y ya lo padre es que como es buttercream si puedes refrigerar junto con el fondant a diferencia de cuando echan chantilly que con la chantilly para nada porque si se escurre en este caso no queda muy bien entonces bueno chicos pues espero les haya gustado mucho este su transmisión ah si el precio oigan ahora no preguntaron por aquí este r ramírez pregunta chef como puedo tomar clases con ustedes ah si chicos por favor cualquier detalle chequen nuestra ah se me fue pues aquí estaba el secuk el cartoncito pero bueno en secuk acá está se me viene miren miren aquí en secuk busquenos como secuk mx en todas nuestras redes entonces por ahí nos van a encontrar la página es www.secuk.mx y el jueves salen las inscripciones por si quieren para cualquier diploma o ya sea en línea o presencial entonces por ahí los esperamos y pues bueno chicos como nadie preguntó pues no no oigan pues ya para todos los que están preguntando de cuál es el costo del betún que nadie preguntó ahora pero está bien miren el betún nos salió en 81 la receta completa pero nos sobró un chorro la verdad es que miren todavía quedó este quedó aquí todavía y todavía quedó en otro recipientito entonces sí está muy muy bueno entonces 81 vendría siendo para un pastel como de 16 por 16 centímetros o sea de cilindrito no está perfecto el pastel en 60 pesos por aquí ya nos dijo Sophie 60 mermelada 5 pesos la base en bueno depende de qué base ajá de cartón 18 pesos o sea y el fondant 30 pesos lo cual nos da un total de 194 194 o sea 200 pesos o sea 200 pesos está bien en costo costo no se van a confundir ahora el precio nosotros y hace más nosotros recomendamos que aquí me tiene Sophie una recomendación de 600 a 800 pesos en cuánto lo darían 600 o 800 a ver chicos digan por aquí Argenia 600 o 800 pesos si te lo quieres saca la cartera no te creas oigan cómo ven chicos entonces 200 el costo pero el betún una receta 81 pesos para hacer un betún de chocolate rico ni color negro siento que quedó este muy padre hay que verlo a refrigerar y pues ya el costo total con todo lo que trae 200 pesos este y ya pues en venta de 600 800 pero eso me iría 800 800 yo creo que si 800 se me hace bien y bonito y este sería para unas ay es que les voy a decir a mis cortes para 20 nada es cierto no mis cortes serían como para unas 10 personas cerca pero pues si luego me echan que nada que la rebanada miserable y no sé que bueno entonces pues les voy a decir que paséis entonces si quieren poner ahí en la venta que es de 8 a 10 a mi se me hace excelente porque pues miren si es de 8 a 10 la rebanada sería 80 pesos pues estaría bien cuánto te sale un individual 80 pesos entonces se me hace buena opción entonces chicos espero les haya gustado mucho la transmisión díganme o pongan corazoncitos y si lo darían en ese precio 800 si se les hizo bien la cantidad y pues ya le ganas un buen dinerito a este pastel ¿sale? pues bueno chicos espero les haya gustado mucho acuérdense que todos nuestros nuevos videos en nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles donde les compartimos costos, recetas y todo para que lo puedan emprender ya desde ya y a todos les mando muchos muchos saludos azucarados que estén súper bien los espero el próximo lunes en video y video nuevo en YouTube el viernes a las 11 de la mañana también por los esperamos en vivo para estar ahí también con dudas y todo y sus comentarios por ahí los contestamos de hecho a Natalia también nos ayuda muchísimo para contestar así que ahí estamos al tanto y pues bueno espero hayan disfrutado mucho este live les haya gustado gracias a todos los que participaron y nos vemos el próximo lunes aquí en vivo ¿sale? bye chicos en nuestro TikTok Decorando Pasteles también para que vengan a ver ahí gracias chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!